Fueron cinco días en los cuales no hubo luz, no hubo nada. La gente decidió salir a sacar, o sea, es lo más comparable con una guerra, lo que pasó ese día. Estamos aquí y donde estamos queremos avanzar. De verdad, realmente vinimos con un propósito y nuestro propósito es salir adelante. Vieron otras empresas por el hecho de ser venezolano, no nos quisieron abrir las puertas. Nos ayudaron, nos colaboraron para que esto avanzara, para que sea ahora un poco más grande. Aquí, Valé, le digo que muchísimas gracias, vuelvo y te digo, por creer en nosotros, por confiar en nosotros a pesar de que no nos conocen y que nosotros vamos a avanzar. ¡Gracias!